Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a jugar durante 100 horas a Pokémon Escudo. Ya he hecho varios retos en este juego, pero todavía no os he enseñado el postgame ni los DLC, así que vamos a aprovechar este vídeo para verlos. Los objetivos para este vídeo serán completar la Pokédex de Galar, pasarnos la historia base, el postgame y los DLC, conseguir todas las tarjetas de liga, subir a un Pokémon a nivel 100 y capturar un Pokémon Shiny. Muy bien, empezamos. ¿Os gustan los Pokémon? ¡Sí! ¿Os gustan los combates? ¡Sí! ¿Sabéis que la gran mayoría de personas que ven mis vídeos no están suscritas? Pues toca suscribirse para nivelar las cosas. ¡Qué presentación más rara! Empezamos la aventura hablando con Paul y yendo a ver a su hermano, Lionel, que acaba de llegar al pueblo de al lado. Messi, 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 Messi. Nos dan a elegir al inicial, que será este Sobel, al que llamaremos Sobi, y tras una barbacoa y un combatillo con Paul, nos vamos al bosque a buscar a un Wolo que se ha ido de fiesta. ¡WOLO! ¡Pero que no me grites! Loco, veo menos que un miauz de escayola. Ya hecho esto, nos vamos al pueblo de al lado otra vez. Messi, Messi. Conocemos a Sonia, la nieta de la profe de esta región, y un poco más tarde a Magnolia, la profe-profe. Tenemos otro combatillo con Paul y por fin pillamos el tren para irnos de aquí. Baja esa música. ¡Dale ritmo, train! ¡Por fin! Vamos capturando todos los Pokémon que apademos por aquí, y ahora entramos en Ciudad Pistón. Messi, Messi. ¿Pero a este qué le pasa? Nos vamos con Paul a inscribirnos en esto de los gimnasios, y nos ponemos el número 100 por las 100 horazas que nos vamos a tirar aquí. Y tras descansar en el hotel de la ciudad, volvemos aquí para ver la presentación de los líderes. Y aquí vienen los mejores de la región. Percy, el petado de las hierbas. Kathy, la que se pasa el día en la piscina. Nabooru, el de la crisis de los 40. Alistair, el shy guy. Sally, la sugar jaya. Mel, la mamacita de hielo. Y Roy, el instagramer. Nos falta uno, pero está desmovida en su barrio. No pasa nada. Y por último, los novatos. ¿Quién me ha llamado ese? Otro combate con Paul, nos encontramos con Sonia de nuevo, que nos habla de su vida. Mi camilla es real. De locos, Sonia. Nos cruzamos con otro rival más, Berto, al que nos ventilamos en un momentillo, y llegamos a la ruta 4, donde nos evoluciona gente y capturamos todavía más Pokémon para rellenar más Pokédex. Oye, ¿y tú cómo estás tan fuerte? ¿Pero qué? Llegamos a Pueblo Oyuelo, donde iremos al primer gimnasio. Oveja, oveja, oveja. Y aquí tenemos el primer combate de gimnasio, aunque con Corbisky y el Dinamax no se nos hace difícil. Hacemos el pequeño puzzle de este pueblo para pillar la cinta experto y seguimos nuestro camino. Dame un beso guapo. Nos pegamos con la gente del Team Gel para pillarnos la bici. ¿Sabes arrancar la bici? ¿Que las bicis se arrancan? Nos volvemos a pegar con Paul y llegamos a Pueblo Amura. ¿Queréis ver un truco de magia? Caballero, guárdese eso, que hay niños delante. Y nos vamos directos al gimnasio. ¿Cómo se hace el Templo de Agua este? Derrotamos a la líder con nuestro Voltoon y tras esto nos vamos a tomar unas cañas con Rouse y Sonia. ¿A que está buena la comida? ¿Pero qué comida? ¡Qué comida! Tenemos otro combate con Berto, atravesamos la mina y tras un combate doble junto a Paul nos volvemos a Ciudad Pistón, donde se nos presenta otro rival más, Roxy, a la que también derrotamos sin problema. ¡Qué chungo no sé qué! ¿No sé qué? Al día siguiente nos vamos al gimnasio, donde tras capturar a los Pokémon de aquí, nos toca pegarnos con Naboru por la tercera medalla. Y dado que nuestro Soviet es una bestia, hacemos así pum y pum para ganar esta medalla bastante easy. Y tras despedirnos de los primeros tres líderes y tras tremenda conversación entre Paul y Pistón. ¡Eres débil Sasuke! ¿Qué me has llamado? ¿Por qué siempre me rodeo de gente así? Y así, a las casi 5 horas de juego, avanzamos por el área silvestre capturando a todo lo que se mueve hasta que llegamos a las puertas de Ciudad Artejo. Niño, ¿tú tienes las tres medallas? ¿Y tú motivado? Entramos en Ciudad Artejo, donde nos volveremos a encontrar con... Amigo, se te ven las pokebolas. Nos vamos aquí para pillar la carta que nos da esta niña, quien dice que se la lleve un amigo y suyo. Le dejamos un Uppling a este hombre para que se declare a su chica. Manoli, mi corazón palpita como una patata frita. Rodolfo, ¿qué me ladras? ¿Quieres verme el Uppling? Ole ahí. Seguimos nuestra aventura, luchando con más peña del Team Gel y haciendo alguna que otra raid, hasta que finalmente llegamos a Pueblo Ladera. Braga 3 euros, niño. Bro. Nos volvemos a pegar con Paul, quien está aquí con sus dramas, y tras dar muchas vueltas por el gimnasio del pueblo, nos pegamos con Alistair, al que derrotamos bastante easy gracias a nuestro bastante overlevel Sobi. ¿Qué pasa, Berto? Que te rayo el coche, eh. Pero qué coche. Ganamos al pavo este, llegan los seguratas de Rose, quienes se los llevan a campos más verdes, y tras sobrevivir a que se derrumbe este muro y tras ver las estatuas de los doggers, nos vamos de aquí. La hostia, Paco, vaya cejas que me llevas. ¿Tú me vas a hablar de cejas? Y a las casi 7 horas, llegamos al bosque Lumirinto. Uy, un champiñón. Atravesamos este sitio hasta llegar a Pueblo Plie, donde nos meteremos en esta casa para darle la carta a este señor. Oh, una carta de Paula. La pobre falleció hace muchos años. ¿Qué qué? Pillamos el mineral evolutivo aquí al lado, y ahora nos vamos al gimnasio, donde tras hacer una entrevista de trabajo para la Sugar Yaya, nos peleamos con ella. La derrotamos sin demasiado jaleo, y ahora la acompañamos a Ciudad Artejo, donde conocerá a su Sugar Baby. Seguimos con lo nuestro, peleando otra vez con Paul y capturando más Pokémon, hasta que por fin llegamos al siguiente pueblo, Pueblo Auriga. Aquí nos iremos al hotel para encontrarnos con una escena bastante tensa. Tú eres el culpable, pero ¿qué me narras? Resulta que alguien se ha zampado unas vallas, y el detective del hotel está buscando al culpable, y dado que hemos entrado aquí ahora, nos toca ser parte de esto. ¿Te puedes creer en lo que nos ha metido el pavo ese? Yo solo he venido a hablar de mi libro. Se ha perdido mi ardilla. ¿Ardilla? Ardilla. Pues ya ha encontrado al culpable. Es... ¡La ardilla! Y tras solucionar esto, nos vamos al gimnasio, donde esquivamos los agujeros de ese sitio, y nos pegamos con Mel, a quien gracias a Phalanx derrotamos sin demasiado jaleo. Salimos del gimnasio y nos vamos de etapas con Sonia y Paul. Sonia, ¿has visto qué guapo? Jeje, guay. Nos pegamos de nuevo con Paul, a quien despachamos rápido, y ahora nos vamos para el sur. Eres tan lenta que más que una tortuga, eres una tortura. Pero bueno, abusona. Nos mejoran la bici para poder ir por encima del agua, y ahora llegamos a las puertas de la siguiente medalla. Roxy nos llama para pegarnos con ella, cosa que hacemos rápido, y por fin entramos en Pueblo Crampón. Te has equivocado de barrio, Parguela. Entrado en el pueblo o en una carpa de payasos. Aquí asistimos al concierto del líder. Y tras esto, nos pegamos con él. Le ganamos, nos da la medalla, y nos vamos de este pueblo ya. Nos damos la vuelta para pillar las gafas selección, y ahora salimos para encontrarnos con Paul otra vez. Mira tío, qué pedazo de foto se ha hecho mi hermano. Messi, 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 Messi. Volvemos a Ciudad Artejo, donde tras hacer la prueba del gimnasio, que es pegarnos en combates dobles, nos toca enfrentarnos a Roy. Ganamos fácil gracias a nuestro Sobi, quien está más de nivel 70. Y ahora que tenemos todas las medallas, nos vamos a pillar el tren otra vez. ¡Train, yo también voy contigo! Vaya por Dios. Llegamos al fin a Ciudad Puntera. Aquí nos encargamos de Roxy y de Paul con el bueno de Sobi, pasando así la primera fase de la liga, y tras esto nos harán una entrevista. Son ciertos los rumores de que estás ligando con Manuela, pero esa quién es. Y tras un poco de charla, resulta que tenemos que pillar a este pavo. Nerio se saca un micro de no sé dónde, y se pone a tocar aquí, haciendo que la gente se vuelva loca, y que así podamos pasar a la Torre Rose. Nos encontramos con la escena de Rose y Lionel hablando de sus cosas, y como nos interesa entre poco y nada, nos vamos de aquí de nuevo. Y así empieza el día de las semifinales, aunque el primer combate lo tenemos con Berto, quien se ha colado aquí por los jajas. ¡I am so tired of this! ¿Pero por qué ahora hablas en inglés? Lo mandamos rápido a llorar a su casa, y ahora sí nos enfrentamos a Kathy, Alistair y Roy, a quienes derrotamos con Sobi en un momentillo. Y justo tras esto nos encontramos con que Rose está haciendo cosas malas por la región, y como Paul suele tener su cerebro en stand-by, cuando lo pone en uso tiene ideazas como esta de irnos al bosque Oniria a buscar al perrete del principio del juego. ¿Y sabéis de qué me he dado cuenta ahora, tras años de jugar a esto? Que Zacian es de color cyan y Zamacenta es magenta de locos. Pillamos el escudo oxidado de aquí, y nos vamos ahora a pegarnos con Rose. ¿No te das cuenta de que todo lo hago por Galar? Que sí, que sí. Lo derrotamos, nos vamos ahora a la azotea, donde vemos como Lionel casi casi se nos va, y ahora nos toca enfrentarnos a Eternatus. Este se cabrea, se hace grandote, nos vienen los Dogues, y entre ellos y nuestro Sobi nos encargamos de salvar la región. Ahora que todo esto ha pasado, podemos terminar la historia con el combate contra Lionel. Derrotamos a su Aegislash con un par de Surf, a su Dragapult con Rayo Hielo, a su Rillamun con otro, a su Axorus con otro más, a su Repairior con Surf, y por último para su Charizard, Dinamaxizamos a Sobi y lo debilitamos con Maxichorro. Y con esto nos hemos pasado la historia base del juego, pero aún nos falta bastante contenido. Volvemos a casa, donde nos visitará la profe para darnos la Master Ball. Buen momento, sí, sí. Nos ponemos a rellenar Pokédex, capturando, evolucionando y haciendo huevos de Pokémon. En Pueblo Amura nos vamos al restaurante para ayudar al chef. ¿Qué esto te presta? ¿Pero qué? ¿De cuesta costa y de cuesta testa? Hacemos los recados y pillamos el huevo suerte, con el que podremos subir de nivel más fácilmente. Y ahora nos vamos al Bosque Oniria para comenzar el postgame. ¿Nos pegamos? Veo que hay cosas que no cambian. Ganamos a Paul, y justo justo aparecen estos dos, el Pelo Espada y el Pelo Escudo, para decirnos que son los descendientes de los reyes, y que la espada y el escudo les pertenecen. Derrotamos al Pelo Escudo, aunque Paul pierde contra el otro, y se lleva la espada. Nos vamos ahora a hablar con Sonia, quien nos presenta a su ayudante, y nos cuenta que en los gimnasios están pasando cosas extrañas. Así que nada, nos vamos al gimnasio de tipo planta. Hacemos una raid con estos dos líderes, calmamos al Poké Dinamax, ver si nos da su tarjeta de liga rara, y ahora nos vamos de aventuras con Paul y Nerio por los demás gimnasios. En el de agua derrotamos a un Gyarados y recibimos otra tarjeta, y en el de fuego derrotamos a un Torkoal y nos dan otra tarjeta más. Todos los líderes nos darán su tarjeta ahora, así que con eso las conseguiremos todas. Bolifacio también nos dará su tarjeta de liga si la hablamos aquí, y nos volvemos al laboratorio de Sonia. ¿Ves a estos pobres, hermano? Los veo, hermano. Mira qué ropas llevan. Pero Paul, ¿qué se está metiendo con nosotros gente con ese peinado? Derrotamos a esta gente, y justo justo la ayudante de Sonia nos traiciona y se lleva a unas piedrecillas que estaban buscando. Maldita seas, personaje sin nombre al que conocemos de una escena. Y ahora que hemos sufrido tremendo revés, nos toca volver a visitar gimnasios. Le hacemos una visitilla a Lister, al que ayudamos a derrotar a este Dusnoirdinamax. Nos vamos luego a ayudar a Berto, aunque este solo se ha encargado de todo, y como tiene tiempo libre nos quiere retar. No sé si es el mejor momento, pero como ella ha dado el visto bueno, le haremos casito. Derrotamos a su equipo con nuestro Sobi super leveado, y tras recibir sus tarjetas, nos vamos ahora a ver a Mel, a la que ayudamos a derrotar a este Frostlass. Y ya por último nos vamos al gimnasio de Artejo, donde ayudaremos a Roy con este Axaurus Dinamax. Ya con todos los gimnasios controlados, nos vemos aquí con Sonia, junto a la que bajamos para encontrarnos con el pelo escudo de nuevo. ¡Ugh! ¿Qué hace aquí la plebe? Te voy a dar una hostia, que te va a cambiar hasta el corte de pelo que llevas. Y ahora nos vamos a la azotea, donde veremos a Zacian y al pelo espada. O sea, eres un dogue. Debilitamos al perro para que se calme, Zamacenta aparece para decirle que se relaje, y el dogue azul se va. Paul se va detrás de él, y ahora nos toca pegarnos con Zamacenta. ¡Aparcado! Nos vamos ahora de nuevo al bosque Oniria, donde nos encontramos con que Paul no solo ha calmado a Zacian, sino que incluso lo ha capturado. ¡Impresionante! Y como no podía ser de otra forma, Paul nos reta a un último combate. A su dadgull lo derrotamos con el surf de Sobi, al igual que a su pink urchin y a sus cinderace. Su anorlax nos golpea con machada, aunque lo conseguimos debilitar con un par de surf, y su corbinite pone una pantalla de luz, aunque también cae con surf y rayo hielo. Por último sacamos a Gyarados y él a Zacian, quien se sube el ataque con su habilidad, y nosotros se lo bajamos con la nuestra. Cambiamos a Stilix, al que casi nos debilita con a Bocajarro, y volvemos a sacar a Gyarados para bajarle más el ataque. Nos golpea con Triturar, sacamos a Duraludón, al que nos vuela con a Bocajarro, y sacamos ahora a Zamacenta, con quien lo debilitamos con embate supremo. Paul nos dice que ahora ya se ha replanteado su vida, y que quiere ser profesor Pokémon, así que Sonia lo contrata como ayudante. Pero si lo que quiere es ayudar a la gente y a los Pokémon, ¿no sería mejor que se hiciera un Ranger? Y con esto hemos terminado el postgame del juego. Nos vamos ahora a la estación de Pueblo Park, donde tras capturar a este Slowpoke, nos vamos a la Isla de la Armadura. Aquí conoceremos a este Random, que se quiere apuntar a un dojo, pero se va por patas, y justo después conoceremos a otro personaje. ¡Wow! ¡Tienes cara de que te hayan hecho un psicorrayo! ¿Qué? Salimos de aquí para echar un vistacillo a la isla, la cual es un terreno totalmente nuevo para mí, y justo al salir, Dreeo nos dirá de pegarnos. Le derrotamos Easy, y tras decirnos que no le sigamos, se va. Capturamos a algunos Pokémon de por aquí, nos encontramos con un pavo que quiere que busquemos a 150 Diglets, cosa que no voy a hacer, y al fin llegamos a las puertas del dojo. Pues el chico nuevo no va a venir, pero si está ahí. ¡La concha de tu madre! Y así acabamos siendo miembros del dojo. Aquí conocemos a Mostaz, el maestro, con el que tenemos un combate sencillito, y tras ponernos el uniforme del dojo, nos toca hacer la primera prueba, pillar a unos Slowpok. ¡What's up, fuckers! Los pillamos en un momentillo, nos pasamos la primera prueba, y ahora nos dan a elegir a uno de estos dos. ¡Ea! Vente conmigo, Bulbasaur. Ahora nos mandan a la segunda prueba, buscar setitas en una cueva. Nos damos un paseo con el maestro, atravesamos este bosque donde hay un montón de Pokémon que todavía no tenemos, y llegamos a la cueva donde pillamos las setitas. ¡Te me calmas, eh! ¡Te me calmas! ¿Pero qué te pasa? Volvemos a derrotar a este pavo, y nos vamos al gimnasio para dar la prueba como superada. Ahora ya podemos hacer una sopa para que los Pokémon que pueden tener Gigamax lo desbloqueen. ¡Está bien! Así que nada, se la damos a Sobi. Nos volvemos con el jefe para que nos diga cuál será la tercera prueba, y resulta que es un combate con Dreo. Empieza con Ponita, y nosotros con Sobi. Dreo ha preparado un campo psíquico a traición, pero tampoco es algo que nos vaya a afectar. Debilitamos a su Pony con Escaldar, al igual que a su Cadabra. A su Suobat lo dejamos KO con Rayo Hielo, y por último saca Slowbro. Gigamaxizamos a Sobi, quien ahora es un francotirador del Call of Duty. Y el Dinamaxiza a su Slowbro, aunque gracias al gigadisparo de Sobi lo debilitamos de una. El maestro nos recompensa con un nuevo Pokémon, este pequeño Kupfu. Nos damos una vueltecilla por la isla para ver sitios chulos, y que así Kupfu nos encariñe con nosotros. Y ahora volvemos con Mostad, quien nos dice que podemos entrenar a Kupfu en dos estilos de lucha, pero debemos elegir uno. Así que nada, nos vamos a la Torre de las Sombras. Aquí derrotamos a unos random y al propio Mostad de nuevo, y gracias a esto Kupfu evoluciona en Urshifu estilo brusco. Nos volvemos al Dojo. ¡Hombre, Trine! No, tío, tú otra vez no. Nos damos una vueltecilla con Paul por la isla, ayudando a este Liligant a encontrarse con un Petit Lil, y acosando a un Aplin de paso. Hasta que finalmente cae en que si tenemos que conseguir miel, que es una nueva misión que nos han dado, debemos buscar abejas. Así que nos vamos al árbol gigante, donde nos pegaremos con un Vespico en Dinamax. Nos volvemos al Dojo, donde tras decir que hemos conseguido esto, el maestro nos prepara una ultimísima prueba. Un combate final contra él. Gracias a Sobi y a Eternatus conseguimos derrotar a todo su equipo, hasta que saca su propio Urshifu Gigamax. Gigamaxizamos a Sobi, y tras unos pocos turnos dándonos de hostias, terminamos el combate. Conseguimos la tarjeta de liga rara de Mostad, y así por fin terminamos con la aventura de este DLC. Nos volvemos un momentillo a Pueblo Crampón, donde nos pegamos con Roxy, y una vez le ganamos, nos da su tarjeta de liga rara. En la mina de Galar nos encontramos a Olivia, quien nos da la tarjeta de liga rara de Rose. Y ahora nos volvemos a la estación de Pueblo Park, para irnos a las nieves de la corona. Aquí nos encontramos a un señor acosando a una chica. ¡Hazle caso a tu papa! Ganamos al tío para que la chica pueda huir, y así nos enteramos de que son padre e hija, y que están de vacaciones y no sé qué cosas, de familia desestructurada. Nos vamos ahora al Super Nido Dinamax, un sitio bastante chulo donde se pueden conseguir legendarios Shiny. Nos encontramos de nuevo con la chica, Ariete, quien nos dice que se va a quedar por aquí dando vueltas, y que nos vayamos nosotros con su padre, que está con la crisis de los 40. Oye, ¿hacemos la aventura esa rara tuya? ¡Ole, ole! Llegamos así a la Villa Helada, donde nos colamos en la casa de este tío, Peony, y nos explica de qué se trata esta aventura. Nos toca buscar legendarios. Arreglamos esta estatua y justo justo aparece Calyrex. Lo seguimos, nos habla en Pokémon, y al poco llega Peony, al que va a usar para que podamos hablar. Nos cuenta un rollo de que antes era famoso y ahora no, y nos pide ayuda con esto. Pero si es que me da igual tu vida, cabezón. Hablamos con la gente del pueblo, pillamos unas semillas de zanahoria, y le contamos la situación a Calyrex, quien nos suelta tremenda chapa sobre que tenía un caballo y bla bla bla. Nos colamos en la casa del alcalde, quien nos deja leer un libro sobre el caballo de Calyrex, y ahora que lo tenemos todo, nos vamos por ahí a plantar las zanahorias. Nos encontramos con el caballo de Calyrex por ahí, Caly pone esta cara que es carne de meme, y nos vamos ahora a la villa de nuevo, donde nos pegaremos con el caballo para que se relaje. Una vez lo derrotamos, se va, y Calyrex nos pide que le hagamos unas riendas para poder montarlo de nuevo. Hablamos con el alcalde, quien no tiene ni idea de cómo se hace esto, y justo justo aparece Peony. Dame bro, que esto lo hago en un momento. ¿Pero qué? Aparcó. Pues ya con las riendas, nos vamos a la parte más al norte de este sitio, el templo de Calyrex. Colocamos la zanahoria aquí, y el caballo viene para zampársela. Calyrex aprovecha para ponerle las riendas, y así por fin ha desbloqueado todo su poder y vuelve a ser un Pokémon tocho. De nada, de nada. Y así a las 28 horas y 49 minutos nos pegamos con Calyrex, y tras un largo combate lo capturamos. Peony nos da más misiones de legendarios todavía, aunque antes de esto vamos a subir a Sobi al 100 para cumplir con otro de los objetivos de este vídeo. Capturamos a Reye Steel, a Regirock y a Regi Ice. Por último nos toca elegir entre Regidraco y Regieleki. Y nos vamos a quedar con el dragón. Y por último nos manda por otros legendarios más. Nos vamos aquí al gran árbol este, donde nos encontramos con las aves legendarias en su forma de galar. Y como no, nos va a tocar buscarlas por toda la región. A Zapdos lo encontramos en el área silvestre. ¡Ven aquí, sopollo! A Moltres lo encontramos en la isla de la armadura. ¿Te bajas o esto cómo va? Y por último, Articuno nos lo encontramos en las nieves de la corona. ¿Sabes cuál es el de verdad? Es que no me podría importar menos, te lo juro. Ahora que hemos terminado con las misiones, Peony nos da su tarjeta rara de liga y se va al Super Nido Dinamax. Así que lo vamos a seguir y justo al salir de este sitio nos llama Lionel y nos pide que vayamos a la liga. Nos plantamos allí y nos encontramos con toda esta gente de nuevo. Y todo eso se resume en que vamos a hacer combates dobles con esta gente. Nos pillamos a Paul como compañero, aunque os aseguro que no fue mi primera opción. Y aquí nos pegamos con toda esta gente hasta que finalmente derrotamos a Lionel y Roy ganando el torneo. Y dándole por fin una victoria al bueno de Paul. Y con esto hemos terminado la historia del segundo DLC. Y ahora nos toca rellenar Pokédex, capturando, jugando con los Pokémon para los que evolucionan a felicidad. Y también nos iremos a la torre batalla, donde haremos unos pocos combates contra niñas y señores de negocios. Hasta que finalmente nos pegamos con Lionel, quien ahora es el jefe de este sitio. Empieza con Cinderace y nosotros con Urshifu, aunque cambiamos al toque a Sobi, quien recibe un par de onda certera. Hasta que finalmente lo debilitamos con Surf, le sigue Mr. Rhyme. Cambiamos a Calyrex, quien recibe una liofilización, y ahora Dinamaxizamos para atacar con Maxi Temblor. Cambia a Charizard haciendo que fallemos un ataque y lo Gigamaxiza. Nos ataca, nos protegemos con Maxi Barrera, nos ataca con Giga Llamarada y nosotros con Lanza Glacial. Nos acaba debilitando y se le acaba el Gigamax. Sacamos ahora a Sobi, con quien lo debilitamos con Surf y vuelve a sacar a Mr. Rhyme. Le atacamos con Pulso Umbrío, sin debilitarlo, y él nos deja KO de una. Por último sacamos a Urshifu, con quien finalmente lo debilitamos con Golpe Oscuro. Y así hemos conseguido la tarjeta rara de Lionel. Conseguiremos a los últimos Pokémon que nos faltan de la Pokédex, y ahora por fin tenemos los 400 Pokémon de la Pokédex de Galar. Nos vamos ahora a hablar con este señor, quien nos da el amuleto iris por tener la Pokédex completa, y más adelante buscaremos al Shiny. Y así, a las 50 horas y 38 minutos, estamos casi a punto de terminar con los objetivos del vídeo. Solo nos faltan dos tarjetas, y son de la misma persona, así que vamos a por ellas. Para conseguir esta necesitamos pillar más de 3 millones de vatios, así que nos toca farmearlos aquí. Vamos a usar un glitch para poder reactivar el nido todo el rato e ir poco a poco farmeando. Y una vez los tenemos, hablamos con Tania, a la que le damos todos los vatios. Nos vamos con ella fuera a dar un paseo, y nos cuenta su vida un ratillo. Y tras toda esta chapa, nos da su tarjeta rara, con la que por fin tenemos todas. Y ya que estamos, vamos a hablar con ella de nuevo, que nos va a hacer combatir contra ella. Tiene un buen equipo, aunque la conseguimos derrotar gracias a ir muy por encima el nivel. Y con esto ya tenemos todas las tarjetas. No le hagáis mucho caso a las fechas, ya que he tenido que cambiarlas todo el rato para poder capturar a algunos Pokémon en el área silvestre. Y ahora que nos queda, pues buscar al Shiny. Nos vamos a poner por aquí a derrotar a muchos Wolos, para ver cuánto tarda en salir la oveja. También probamos en las aventuras Dinamax, que se supone que tienen la mayor probabilidad de salir Shiny. Aunque tras varios intentos buscando, nos vamos a colar en incursiones normales, donde por fin encontramos a este Mimikyu Shiny. Y con esto hemos completado todos los objetivos que teníamos para este vídeo. Pero como todavía falta bastante para llegar a las 100 horas, vamos a seguir buscando Pokémon Shiny. Como este Milotic y este Gloom, que salieron en incursiones. O este pequeño Wolos, que salió de un huevo. Y con esto hemos llegado a las 100 horas de juego. Y en todas estas horas hemos conseguido hacernos con bastante Shiny, todos los que veis en esta caja. ¿Y sabéis qué vamos a hacer? Vamos a hacer un sorteo en Twitter e Instagram para que os los podáis quedar. Estos 7 Pokémon serán para el sorteo de Twitter, y estos otros 7 para el sorteo de Instagram. Wolos y Charmander los voy a guardar, ya que ambos los necesitaré para otro vídeo que voy a preparar dentro de poco. En la descripción del vídeo y en el mensaje fijado tenéis los enlaces a mis redes sociales para participar. Así como una explicación de las normas para el sorteo. Buena suerte. Muchas gracias por ver el vídeo, si te ha gustado puedes darle a like, dejar un comentario. O si te ha encantado puedes suscribirte para estar atento cuando suba más contenido. Y gracias en especial a los miembros del canal, vuestro apoyo se agradece mucho mucho. Ahora sí, me despido. Hasta luego.